Nuestro editorial titulado Código Laboral Fuera de Tiempo. El marco legal para las relaciones entre empleadores y asalariados en República Dominicana nació con anterioridad a importantes cambios en los medios de producción de bienes y servicios. La realidad social y económica es diferente y presenta un estancamiento de ingresos para quienes venden su fuerza de trabajo y la demanda de mano de obra está bajo prioridades generadas por la informática emergente y las nuevas formas de producir. Antes reinaban el azúcar, el café, el cacao y el tabaco. Ahora el turismo, las zonas francas, minería y una inmensidad de pequeños y medianos negocios generan más empleos y alimentan más capitales que los conocidos postres anteriores a pesar de que se exportan muchos habanos y una excelente materia prima para la industria chocolatera del mundo. Las leyes, incluyendo las de seguridad social y de régimen de pensiones aplicables a la interacción entre patronos y trabajadores, deben hacer valer contundentemente tras ser reformadas los derechos de los obreros principalmente y de las empresas también, ¿por qué no? Las reglas a poner en vigencia deben responder a características diferenciadas de oficios que rompen esquemas y procede establecer la obligación de elevar la remuneración promedio a hombres y mujeres productivos para que corresponda al costo de la vida contra la falta de equidad de los topes salariales mínimos, muchas veces utilizados para congelar prolongadamente los jornales que sostienen familias humildes. Es por ello que cotizan de manera insuficiente para beneficiarse de la protección a la salud y lograr un retiro digno como los que deben brindar las instituciones de la seguridad social. Gracias.